Vuelve, del 26 al 28 de junio de 2015, en Feria de Madrid, la tercera edición del mayor espectáculo del deporte electrónico, Gamergy. Hazte ya con tu entrada en Gamergy.es Hola, muy buenas amigos. Ahora que ya estamos todos, creo que ya podemos hablar un poquito de este partido. Arranquemos, pero nos quedamos aquí mirando y que hablen ellos un poquito. Yo les dejo. Venga va chicos, arrancamos con este partido. Underdogs contra WSystem. Bueno, pues este partido que tenemos aquí, entre el primero y el último, si no me equivoco, bueno, el último quitando a los que están en los dos últimos puestos que son de descenso, el último en estos play-offs, el equipo de WSystem, que está un poco en la situación en la que estaban los underdogs en los play-offs anteriores. Es algo curioso. Veremos si al final acaban dando la sorpresa como lo dieron ellos. Pero sí, unos underdogs renovados que están ahora en esa primera posición y que vienen a estos play-offs a intentar mejorar lo que hicieron en los primeros. Bueno, sin lugar a duda tienen que intentar hacer el mejor resultado posible. Ahora mismo vienen mucho más preparados. Hay que resaltar que WSystem tienen que ponerse un poquito las pilas a nivel táctico, porque a pesar de ser ese equipo que cuando entraron la temporada pasada era el equipo que destacaban por ello, estamos viendo como quizás la parte en la que más están flojeando esta nueva temporada. No sé si consiguen despertar. Ibai, por tu parte, ¿cómo es actualmente ambos equipos? Bueno, en teoría ya en Sunderdog es parte como claro favorito. La verdad que WSystem ha tenido una temporada algo irregular. Se han venido un poco abajo después de lo bien que empezaban en su año de rookies. Y ya en Sunderdog sobre todo están ultra motivados. Les sale todo. Han ganado el 90% de los partidos. Y la verdad que, bueno, estáis poniendo caras un poco raras. No sé si estáis viendo algo. ¿Queréis comentar algo? Ah, verdad. Es que nosotros estando desde casa es difícil ver las cosas. No, no, sí. Yo estaba sonriendo. Estaba feliz porque estaba diciendo algo muy correcto. No, lo has dicho muy bien. No tengo nada que cogetar. Estamos orgullosos. Vamos a dejar hablar a Barbie que está muy nervioso. Me gusta tu taza, Barbie. ¿Y el boli? Sin más. Por el momento. ¿Traguito? Ahora, coméntanos. Fichaje top, sabecido. En esa taza ya no queda nada. Si llevas dos horas ahí. Ahí te han pillado. La voy rellenando, tío. Es la magia, se puede rellenar. Bueno, finalmente tenemos… Tenemos este partido en The Giants contra WWE System. La verdad es que Giants Underdog es un equipo que ha sorprendido mucho para bien. Y WWE System un equipo que ha sorprendido para mal. Porque realmente es un equipo al que tenemos mucho cariño por muchas cosas. Porque es un equipo que no ha cambiado prácticamente miembros con ninguno. Es un equipo que ha seguido juntos desde hace mucho tiempo. Que venían con ilusión, que venían desde el ranking, jugadores completamente desconocidos. Y realmente ahora están peor. Mucho peor que hace una temporada. De hecho, vamos con Pixie Bans directamente. Y vamos a ver estos Pixie Bans porque tengo muchas ganas de verlo. Pero lo que estaba comentando. Están bastante peor. Y sobre todo es porque el juego ha evolucionado mucho. Ahora vemos cosas como, por ejemplo, sin ir más lejos, señales underdogs como entrenadores, psicólogos. Un montón de cosas que antes no se aplicaban. Y que antes era un poco a tu bola y tu propia pelea. Y vamos a ver que Reven escoge directamente a Karim. Porque han baneado tanto su rumble como su hileria. Esto, la verdad, me llama un poco la atención. Sí que es verdad que Karim me parece una gran elección para él. Pero dejan abierto una Sivir. Que es quizá un punto fundamental en las setups que suelen montar. Suelen combinarlo muy bien con ese Olaf que tampoco está baneado. Y a su par, también Ruben no sería la primera vez que nos sorprendería. Jugando una Sivir para buscar también esa contundencia. No van a tener a ese Karim en la top lane para responder con él también. Pero podrían combinarlo bien con un Maokai que Jim podría utilizar a gran nivel. Vemos como los fans anteriores han cambiado bastante las cosas. Y también hablando del equipo de WWE System y este partido en general. Hay un detalle curioso. Hoy juegan los underdogs contra el underdog de la competición. Así que tendremos sorpresa. Pasará como el primer sprint. ¿Qué opinas, chicos? Bueno, ya tuvimos ahí la sorpresa en el primer sprint, en esos primeros playoffs. Donde los underdogs eliminaron, si no me equivoco, a Team Salzalol. Así que bueno, WWE System que intenta buscar aquí la machada. Y tenemos Leblanc que va a jugar por parte de Lomaden en la línea del medio. Y ese 3 para aporte. Pues mira, Gragas que se va a repetir. Bueno, el tercer Gragas que vamos a ver hoy. Y los dos primeros han sufrido bastante la partida. Si es que finalmente lo coge. Con lo cual, bueno, aunque el Gragas de Rafa ha sido muy contundente. Siempre que lo hemos visto ha jugado muy bien. Con lo cual no me sorprende mucho. Leblanc, que no ha sido baneada. Lo comentábamos antes en los datos de División de Honor. Que Leblanc es el campeón más baneado de toda la División de Honor. Y va a estar en manos de Lomaden. No estamos muy acostumbrados a ver a Lomaden con Leblanc. También hay que decirlo. Lo hemos visto mucho con Lux. Lo hemos visto con Morgana. No lo hemos visto mucho con personajes agresivos. Y Lysin. Podría ser el repartido de papaya hoy. Bueno, Lysin es un personaje al que se ve muy bien a Rafa. Por el momento vamos a ver cómo lo hicieran. Nautilus que va a requerir en ese support para Hakrim. Y no me extrañaría, viendo Nautilus. Creo que es una buena combinación con Sivir y también con Olaf en la jungla. Así que a ver por qué se decanta en este caso Rafa. No, va a ser Gragas. Última instancia, sí. Gragas cerrado. Pues el doble. Otan por Grapes. Así que, bueno, pues dejan a un lado ese extra de velocidad. Van a buscar un poco más de contundencia. Así que, ¿cómo veis actualmente esto? ¿Ibai? Bueno, yo creo que personalmente un poco de error. El equipo de W System dejar en el mismo equipo a Gragas y a Karim. Es verdad que corresponden con Maokai y Rek'Sai. Pero bueno, sorprendente también que no pique Sivir. Kaitos, la verdad. Prefiere ese Grapes. Ya lo hemos dicho, la combinación Sivir y Karim está muy, muy bien. Pero en este caso parece que quiere ir un poquito más a ganar la línea. Pero bueno, W System tenía los picks guardados en la chistera. Porque tienen ahí tanto Maokai como esa Rek'Sai. Y además Porte, que podrá jugar a sus 3. Bueno, y hay que recalcar una cosita. Que Mini Duque ahora mismo, yo creo que es de lo mejorcito en España en el midlane. O sea, es de los mejores actualmente. Le he visto mucho jugar solo Q y de esteroza en Challenger. O sea, de esteroza a todos. Y vamos a ver qué tal lo hace este jugador contra un Lomadien. Que precisamente es uno de los jugadores que más irregulares en el equipo de W System. Creo que hace partidas súper, súper, súper buenas. Y luego hace partidas bastante malas. Entonces creo que esto puede cantar mucho la partida para el equipo de Jansander Dogues. Y vamos a ver por qué directamente van a coger Diana. Y ese Nautilus, como comentábamos antes. Así que ya tiene más o menos las cosas planteadas el equipo de Jansander Dogues. Por cierto, Reven, que va a ir a por prender. Me extrañaría muchísimo que acabara cogiendo ese smite en sus manos. Porque es muchísimo mejor. Y sobre todo, bueno, contra un Maokai, Ibai, imagino que es importante tener que prender. Bueno, esto es un poquito también elección personal. Cuando estábamos en Madrid, Werlyb decía que él también prefiere Ignite. Reven, también parece que prefiere Ignite para rushearse la trinidad. Es cosa de Giants. Cosa de Giants. Además, bueno, con el Ignite te puedes rushear la trinidad antes y puedes matar con más facilidad a ese Maokai al principio. Y con la confianza que tiene Reven en este pony, pues seguro que lo prefiere. Ahora mismo, tan solo os queda el pick para el AD Carry, que puede ser Lucian. Para este Rubén, ese Draven que ya ha quedado un poco en el olvido, en el baulo de los recuerdos. Porque ahí está, Lucian piqueado. Pues hay más alineaciones de los dos equipos, la verdad. Jans, Ander Dogues y WWE System lo tenemos todo claro. Y bueno, te voy a dejar a ti presentar, como hace siempre Ulises. Coméntanos. Dale una alineación a alguien. Venga, va. Ander, arráncate. ¿Qué tenemos por los Ander Dogues? ¿Quieres que te haga el análisis o que te haga una presentación a lo NBA? Todo. Eso de la NBA me ha molado. Preséntamelo si después lo analizas. No, no se presentará en la NBA. Ahora lo haces. Los Ander Dogues vamos a tener a Revent en la top lane, jugando a Ekarim en la jungla. Rafa con Gragas, el borrachito. En el medio, Viniduke, que va a jugar con Diana. Y en la bot lane, Grapes y Nautilus, a manos de Kaitos y Hakrim. Y ahora que Ibai nos presenta al equipo de WWE System como si fuera la NBA. No, porque necesito los nombres de pila de estos jugadores. La música. Invítatelos. No, Ernesto. Ya lo dejamos para gamer y dejaremos eso. Jin en la top lane con Maokai. Sherpito en la jungla con esa. Rek'Sai, Lomadien en el medio con LeBlanc. Rubén, que nos jugará el negrito. El negrito del África Tropical. Lucien, Dade Carri. Porte de support con 3. 10 campeones, una partida, cuartos de final. Plateau de VP, Ulises BBQ, Ander e Ibai. Impresionante. Lo tiene todo apuntado y lo va diciendo, ¿sabes? Realmente es un robot. Mira, actualmente Reven es la Irelia número 108 del mundo. Yo también se la habría baneado. Pues sí, son razones. Sí, la de Ibai es la número 1. El 3, el 3 del tercero. Bueno, tercero. Para mí es el número 1. Supera a Wicked y Kevin, capa. Bueno, tampoco es muy difícil, ¿no? Ibai se va a Elements. ¡El Ibai! ¡El Ibai, niño! Venga, va, chicos. Venga, va. Empecemos con análisis. ¿Under Dogues, Ander? ¿Under Dogues, Ander? Vaya. Joder, vaya jueguecito de palabras, Ulises. Bueno, en los Under Dogues tenemos… Bueno, para empezar tenemos bastante CC entre Nautilus y Gragas. También tenemos una iniciación que está bastante bien, tanto por parte de Nautilus como Karim como por parte de Gragas. También tenemos Frontline. Gragas lo tiene todo este muchacho. Todo lo que tienes que repetir, Gragas lo tiene todo. También va a tener esa presencia en los primeros niveles que tiene. En el mid-game van a ser bastante fuertes porque tienen Karimi, ese Grapes y Diana, que a partir de ahí también va a poder ir muy bien. Hemos visto antes como… Hacía muchos años, verdad, que ha acabado perdiendo la partida, pero es un campeón que al momento en que se tira el cuello de alguien, como por ejemplo va a poder ser Ruben, lo va a destrozar completamente. Así que habrá que tener cuidado con Mini Duque, ver también que se buildea, porque antes habéis comentado que se podía haber hecho Ecolude en tal cual. Así que habrá que ver. Un equipo que me gusta bastante, la verdad, que tiene una Frontline muy tocha, como os he dicho, Gragas y Nautilus, que va a estar bastante bien. Es verdad que enfrente tiene a Maokai, pero a mí es un equipo que por ahora me gusta bastante. Sí, la verdad es que a mí me sorprende bastante. ¿Tiene algunos puntos débiles contra el equipo de WL System? ¿Me permites? Bueno, WL System lo que tiene es a Maokai y se van a empezar. O sea, es la herramienta esencial. Sabemos que ahora mismo, yo creo, yo me atrevería a decir, no sé si Heimerdinger seguirá estando por delante, pero yo creo que es el campeón que más gana, porque es que es absurdo. O sea, Maokai es completamente absurdo. El dato ese de Heimerdinger es de cuando eras chiquitito, es de hace ya unos meses. No lo sé, no lo sé. Yo vi el otro día a Heimerdinger seguía estando ahí arriba, pero… Bueno, eso lo cuido. Bueno, el caso es que Maokai gana muchísimo, es un campeón que gana muchísimo, y junto a Rek'Sai, que también lo mismo, con lo cual tienen una combinación muy fuerte. Sabemos que esta combinación es muy buena. También Maokai es buenísimo para enfrentarse a Ekarim, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene flash, con lo cual en línea va a ser muy bueno. En línea vamos a ver un duelo de pesos pesados, porque desde el 1 al 6 va a pasarlo muy mal el mini duke, pero a partir del 6, lo más bien va a tener que tener mucho cuidado para enfrentarse a él. Pero esta LeBlanc, si lo hace bien esta partida, va a ser súper importante, porque tanto Ekarim, como Diana, como Graves, como Nautilus, son víctimas potenciales para LeBlanc. Es decir, van a morir muy… vamos, pueden morir muy fácil, en el caso de que Lomadien lo haga bien y vaya por delante, y puede tener un gran dolor de cabeza, porque Graves se asoma mucho para pegar, y eso provoca que esté en una situación muy mala para ellos. Sin embargo, pasa más o menos lo mismo para el equipo de VB en la botlane, porque Lucian también se tiene que acercar mucho, y si se pone muy agresivo y muy tonto contra mini duke, que ahora mismo, insisto, es un midlaner que está en lo mejorcito de España, es decir, si no es el mejor, porque no me atrevo a decirlo, está en pata con el mejor, porque básicamente es buenísimo y ahora mismo destroza, destroza partidas. Pues sí, ahora mismo yo creo que lo único que tenemos que centrarnos es ya cuando empiece la partida, a ver cuáles van a ser los sucesos. Yo diría que Reven no tiene por qué tener una de las mejores fases de líneas, al frente tenemos Maokai, tenemos a Rek'Sai, creo que la comparación que tienen entre Jin y Serpid ya lo hemos visto en varias ocasiones, y posiblemente van a tener bastante contundencia. Por otra parte, vamos a ver cómo responden, porque Irelia se va a ver muy respaldada por este Gragas. Por el momento, Irelia digo Icarim, que veo Reven y pienso en Irelia. Este Icarim se va a ver respaldado por Gragas, pero al no tener flash puede tener muchas complicaciones. Por el momento, dos partidas que han jugado Gragas, dos Gragas que se han quedado por detrás de nivel, dos Gragas que han perdido la partida. Vamos a ver cómo termina esto, porque hemos tenido antes el debate este del smite morado, el smite rojo, de hecho se han hecho el smite azul y el smite rojo. Vamos a ver qué se monta ahora Rafa, pero yo sé que Rafa se va a montar el smite rojo. Sí, será muy posible. Por otra parte, ya como último detalle también a comentar, Leblanc, como decías, tiene mucha importancia, pero centrándonos en un poquito los underdogs hay un poco de incoherencia. O sea, sí que es verdad que tienen una potencia de daño en área y para regrupar muy buena, tanto Nautilus junto con Diana pueden dejarlos inmovilizados para que tanto Diana como Graves han ganado el daño suficiente para poder acabar con ellos, pero el ulti de Gragas va a ser lo que separe a todos, por lo que van a tener que buscar más objetivos individuales donde Karim y Graves serán los partícipes. Vamos a ver cómo termina esto de solucionarse. Yo creo que por el momento tenemos una partida más que reñida y viendo esas más eliminaciones yo no me la juego. ¿Qué nos dice? Mira, entre los dos equipos dice el VPS LoL. V2L System es el, o sea, Rubén es el jugador que más farmea por minuto entre los dos equipos. 8,07, pues vaya, tiene un buen farme este chico. No para. Rubén siempre ha destacado, pero bueno, partida que está a punto de empezar. Chicos, yo por mi parte creo que Barbie y yo podemos descansar un poquito porque esto lo podemos dejar en manos de la fuerza vasca. Antes voy a acabarme esto para Ibai. Para Ibai, ¿eh? Para mí no se le acaba. Solo para Ibai. Me voy a la cama a llorar. No te pongas teoso. Antes de que nos marchemos, da igual. Iba a proponer hacer una ronda de apuestas, pero si no hemos hecho ningún partido, para qué hacerlo en este. Vamos a arrancar con esta partida ya que estábamos más que empezada. Chicos, hacednos disfrutar con vuestro casteo, que nosotros nos quedamos como un espectador más. Hasta ahora. Pasadlo bien. Chao. Hasta ahora, Ulises. La verdad es que me da como penilla, ¿no? Cuando hacen esto, no sé. Es como… O sea, realmente se quedan ahí sentados. Para el que no lo sepa, se quedan ahí. O sea, no se van a ningún sitio. Pero esto ya ha empezado. Cuartos de final de los playoffs de la división de honor. Esto es al mejor de uno. Y W System contra Jaiyan Chander Dogues o Jaiyan Chander Dogues contra W System. Sí, porque están así colocados lo azul, lo rojo. Y como has comentado, al mejor de uno, todo puede pasar en el primer sprint. Los últimos clasificados que eran los underdogs dieron la sorpresa, porque aquí los errores se pagan caros. Y por qué no, ¿no? El equipo de W System que podría hacer lo mismo que hicieron los underdogs hace un sprint. Así que oremos. Por ahora estamos viendo aquí a todo el equipo de W System colocado en la top lane. Están esperando a un guardeado. Saben que no hay nadie, pero están guardando bien la entrada el equipo de Jaiyan Chander Dogues. De hecho, Reven se va a adelantar un poco. Sí, vamos a ver. De momento, a ver si plantean un cambio de líneas. Reven, es que obviamente le interesa buscar ese uno contra uno, ya que lleva el Ignite. Así que posiblemente a Under… Bueno, pues quizá ese gym no quiere ir arriba. Pero de momento está yendo a por los picuchillos o algún campamento, porque tanto Porte como Rubén se dirigen abajo. Pues sí, parece que no va a haber ningún cambio de líneas. Por cierto, creo que Serpiz nos dijo en alguna entrevista que Rexay era su campeona favorita. O sea, que siempre se la baneaban, pero parece que hoy el equipo de los underdogs se le han dejado. Así que Serpiz ya podrá estar a gusto en esta jungla de W System. Veremos si es capaz de ayudar todo lo que quisiera a sus compañeros. Pero sí, creo recordar que nos dijo que era su jungla favorito. Sí, la verdad es que ese Pantheon ha caído ya un poco en el olvido, ¿no? Un campeón que Serpiz siempre lo ha jugado muy bien, pero que él mismo decía que se lo ponía para stompear, que no le parecía un buen jungla. Y sin duda alguna que en este parche Pantheon ni mucho menos es un campeón bueno. Pero lo que sí está claro es que Serpiz lo llevaba muy bien. Aquí tenemos a Kaitos. 4,66 de KDA. Este es el duelo destacado para este partido, Ander, que va a ser el de Kaitos y Rubén. Pues sí, duelo destacado. Kaitos que tampoco ha acostumbrado a jugar Graves, pero bueno, vamos a hablar de Rubén. Aquí estamos viendo el KDA 3,02. Es un poco menor que el de Kaitos. Es de esperar, ¿no? Viendo que un equipo está en una zona de la tabla baja y el otro está en la zona alta. Pues al final eso que se acaba notando. Y comentaba de Kaitos que no ha jugado del todo Graves, ¿no? Jugaba más Jinx y Berth, pero hoy se le está jugando con Graves. Que de hecho hacía tiempo que no le veíamos. Y ojo, porque le ha cazado aquí primeramente Nautilus. Sí, Kaitos la verdad es que yo creo que sus campeones más jugados son como tú bien decías, tanto Jinx como Sivir. Y Sivir estaba abierta y lo podría haber combinado con este Karim, pero parece que prefiere esta combinación entre Graves y Nautilus. Sin duda alguna, Ander, a nivel 6, se lo pueden hacer pasar muy mal al otro equipo. Y bueno, tanto Maokai como Revenge, Ander, que se han ido a hacer esos campamentos y después teleporta arriba con más pociones. De hecho, Revenge creo que se ha comprado las botas. Las botas, que es una jugada bastante interesante con el Karim. De hecho, estamos viendo cómo está intentando castigar todo lo posible a este Jinx. Le saca un poquito de experiencia y estamos viendo cómo le saca a medio nivel. Acaba de subir Jinx al nivel 3. Pero castigando bastante a Maokai, aunque sabemos que Maokai si algo tiene su stay en línea, supongo que se acabará recuperando. Mientras estamos viendo que Serpiz está invadiendo con Rek'Sai. Está detrás. No sé si voy a buscar alguna jugada arriesgada, pero está bastante lejos. Vamos a ver si intentan algo. Bueno, pues vamos a ver quién puede obtener esta primera sangre. Decía antes Barbe que Miniduke lo puede pasar muy mal hasta nivel 6, pero de momento estos primeros 3 niveles que se está defendiendo. Ha entrado por la espalda. Efectivamente, Serpiz tangándose a la torreta. Van a por Revenge, que no dispone del flash. El avance retorcido. Y esto debería ser la primera sangre para el equipo de WS. Pero se lo puede llevar Revenge con el League Raid. Ha subido de nivel y se va a salvar Jinx. No, se queda la kill Revenge. Primera sangre. Creo que ha sido para Serpiz, efectivamente. Pero Revenge contesta con esa kill gracias al League Raid. Pues Revenge lo ha hecho muy bien. Ha esperado justo al momento exacto. La metió una Q a Jinx y después el Ignite ha acabado matándole. Jugada arriesgada que no le acaba de salir de todo perfecto al equipo de WS. Estábamos viendo como Rexy se iba hacia la zona superior de la jungla. Y es una jugada bastante habitual, ¿no? Tiras el túnel justo delante de la torreta y entras por detrás. Cuando el otro top laner está demasiado agresivo, pues le puedes pillar por detrás. Y sobre todo si es un Ekarim sin flash, pues no deberías tener ningún problema. Aunque ahora la cosa que se ha torcido y este Revenge que se ha llevado también una kill para él. De hecho, creo que ha salido bastante más rentable para el equipo de Anche Underdogs debido a que, bueno, ha quemado dos flashes. Y además van a perder este primer dragón de la partida que se lo quedaba Rafa, aprovechando que Serpiz estaba por arriba. Ni Serpiz ni Jinx tienen ese flash disponible, pero quieren repetir la jugada. Serpiz que ya está preparado y creo que lo pueden conseguir otra vez. Maokai, que es un gran receptor de gankeos y ya está entrando Serpiz. Le quieren hacer bastante bullying, le quieren abusar muchísimo a este Revenge. El avance retorcido que va a llegar obviamente no tiene flash porque ni siquiera lo lleva. Está pegando muchísimo tanto esta Rek'Sai como Maokai. Vamos a ver si pueden conseguir la kill, pero no, porque Maokai tiene bastante cooldown al principio de ese W. Así que Reven se escapa a Under, pero muy tocado de vida. Bueno, parece clara la estrategia en este momento del equipo W System, ¿no? Intentar dejar a Reven fuera de la partida. Sabemos que es un jugador muy importante en la plantilla de los Underdogs y parece que le quieren dejar fuera bajo cualquier concepto, ¿no? Estamos viendo por ahí que Ekarim lo ha llevado bastante bien en una de las últimas partidas en esta división de honor. Así que bueno, de negarlo, ya sabemos que Ekarim se queda por detrás y tarda en hacerse esa trinidad, pues puede sufrir un poco más. Así que el equipo W System y Serpiz lo tienen bastante claro. De hecho, Reven se es un jugador que siempre opta por Irelia, Maokai, Ruble y Ekarim. O sea, nunca le hemos visto con Shibana o muy pocas veces, muy pocas veces le hemos visto con Sion. Esos cuatro campeones los juega a grandísimo nivel y además hoy se ha llevado dos vans, tanto el de Ruble como el de la propia Irelia, porque ya digo que está haciendo un split espectacular. Sí, lo está haciendo muy bien. Por lo demás, las líneas que están bastante tranquilas. Hemos tenido esa acción en la línea del top gracias a Serpiz que se acercaba un par de veces, pero por aquí la cosa que está bastante tranquila. De hecho, las diferencias de farmeo que están bastante empatadas. Solo hay una pequeña diferencia de seis minions a favor de Kytos a la de Karrie del equipo de los underdogs. Así que por ahora la cosa bastante igualada. Pues sí, de momento la verdad es que la cosa está bastante igualada. Hay que recordar que esto es al mejor de uno, así que el que gane pasará a esas semifinales y el que pierda tendrá unas mini vacaciones hasta la semana que viene porque no tendrá nada que hacer. Hay que recordar, Ander, que lo de los puntos es muy importante para acceder a esa Final Cup, a esa Gamer. Pues sí, los puntos que van acumulando sprint tras sprint. Al final se suman y llegas a esa Final Cup a Gamer y al torneo, a las finales presenciales que estaremos allí en Madrid. Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso. Por cierto, antes decía Barbecue que vamos a tener que estar atentos aquí. Tem de la jungla se hacía Gragas, ha optado por el rojo. Sabía que, bueno, ha dicho Rafa se va a hacer el rojo. Pues sí, finalmente va a ser ese ítem rojo de la jungla para E mientras que Serpiz ha optado por el azul. Sí, la verdad es que es un... algo bastante habitual en Rafa. Espérate porque Miniduke salta hacia arriba, traguito por parte de Gragas. Jink no tiene el flash disponible, Revenz que le tira hacia atrás gracias a la E. El esmerojo que también ha caído. Jink, a pesar de esa ulti con una reducción de daño, debería estar completamente muerto. Ulti también de Revenz, tira la casa por la ventana para conseguir esa kill. Segunda de la partida, segunda para el top laner. Ya sabemos que Maokai sin flash al principio under, objetivo bastante sencillo. Y espérate campeón a Serpiz. Pues espérate porque Serpiz se puede ir también para el pozo del Ignite, pero... Escapaba finalmente gracias a ese túnel y Gragas ha estado por... por Hakrim, perdón. Sí, Hakrim que quizás ha utilizado ese Ignite demasiado rápido teniendo en cuenta que es un Rek'Sai y como siempre decimos puede coger esa línea del metro rapidito. Está aquí pudiéndose agresivo en la Majin, tiene que tener cuidado porque está Rafa por la zona. Pero bueno, va a entrar aquí... Hola amigos, ¿qué tal? Va a intentar ayudar un poquito a pushear la línea a Miniduki. Lo que comentábamos al principio, ¿no? Han intentado dejar fuera a Reven de la partida pero es que ahora mismo este Karim va 2-1. 35 de farmeo nos está quedando atrás en comparación con su rival. Así que la cosa que no les ha acabado de salir a la perfección. Además, estamos viendo como Reven se ha ido directamente a por esas botas de a salvo. Parece que quiere asistir rápidamente a su equipo con ese teleport que de hecho lo tiene disponible. Así que como tú bien comentas, a pesar de ese campeito que se ha marcado aquí Serpid no les ha servido de nada porque Reven ya se encuentra con un 2-1 y un Ekarim por delante son muy malas noticias para WS. Sí, además, bueno, sabemos que les gustan hacer jugadas, ¿no? Peleas en los dragones en los que Reven puede aparecer con el teleport por detrás con esas botas de a salvo pues pueden ser muy determinantes, ¿no? El estilo Giants como también se lo vimos a Werlyb en la LCS y tenemos aquí la primera pausa de la partida. Parece que tenemos algún tipo de problema alguno de los jugadores pero bueno, esto durará poquito. De hecho, ya está. 5 segundos. Efectivamente, ya ha vuelto de momento y no tenemos muchas pausas crucemos los dedos porque todo va bastante fluido en estos play-offs que ven entre los equipos pues que espero que tengan todo perfecto que no tengan problemas de FPS como en anteriores jornadas porque siempre viene mal. Este rojo que ya lo están robando de hecho, parece que se lo va a quedar el propio Rafa efectivamente. Mira dónde está Serpid. Serpid está buscando otra vez la jugada contra Rennes. Pues espérate, el ancla encima de Porte utiliza el despellejar para hacer el disengage y no van a seguir. Era complicado matar a este Porte. Ya lo hemos dicho, la verdad es que Graves y Nautilus a nivel 6 y teniendo en cuenta ese Ignite de Hakkrim que lo recuperarán en unos segundos es una pareja letal. Sí, le queda más o menos la mitad del cooldown para recuperar ese Ignite que ha gastado antes sobre la cabecita de Serpid. Mientras vemos aquí a Lomadien castigando a Miniduki pero ya se le acaba el tiempo de gloria en esa línea del medio. Diana que ha subido a nivel 6 ahora mismo la va a poner más en complicaciones hasta Leblanc así que va a tener que tener cuidado Lomadien porque está Diana que ya se vuelve muy peligrosa con ese nivel 6 con esa ultimate así que va a tener que tener cuidado. De hecho, Rafa está siempre por la zona acechando. Bueno, parece que Lomadien Ander tampoco tiene miedo a tradear. Le sigue jarraseando, se tira ofensivo con la W también le mete una Q y la verdad es que como tú bien dices igualmente con Diana mucho cuidadito porque a partir de nivel 6 ya está a nivel 7 el salto de calidad que pegas enorme y nunca te puedes confiar hay que recordar que esto no es comentón aquí sí que llevan Ignite así que cuidadito con forzar las cosas. Serpiente está en medio la sentencia de borde encima de Kytos ulti también de Nautilus que quiere defender a su compañero el Ignite que está en la cabeza la caja de Fresca también ha sido utilizada y tenemos acción en medio Miniduke tocadísimo aparece Rafa para salvar de la vida le mete más a la jugueta vaya jugadita que se acaba de marcar Rafa el ancla Hakim puede estar muerto ulti también por parte de Grapes la guandale de W7 para acabar matando se flashea no sube nadie último ataque encima de Hakim vamos a ver si le puede matar porte no porque no llega ¡oh! pero lo puede pagar con su vida Revenz que puede diviar el Ignite que ya ha sido utilizado ulti de Karim y amigo Jhin tú de estas dos te escapas Revenz que consigue otra kill es la tercera para el top laner en bot no se ha muerto nadie y en medio vaya jugada de Rafa espérate Miniduke que fue impactada soy la jugada la que hemos visto como bueno espérate ¡guau! y a Balomadien el daño de esa Diana gracias al escudo que le aporta la W divia con facilidad 5-1 para Jhin en Shanderdogues lo que comentábamos con Diana nunca te puedes confiar porque en el momento que te salta lo hemos visto tenía más o menos un cuarto de vida a Alomadien y lo ha explotado es lo que tiene Diana amigos no os asustéis porque esto siempre suele ser así de hecho el dragón que puede caer para el equipo de los Shanderdogues Serpiz que está bastante lejos de hecho se lo están viendo está en la línea en medio farmeando Rafa que ya se lo está haciendo así que puede ser el segundo dragón de la partida para ellos y sí gran jugada que le ha salido bien en todas las leñas al equipo de Jhin Shanderdogues veamos como en bot acababan sin morir como en top Reven conseguía llevarse esta kill y luego en el medio Miniduke que conseguía acabar con la vida de Alomadien y ahora además el segundo dragón de la partida Jhin, Shanderdogues que sigue un nivelazo espectacular se combinaba muy bien sobre todo Ander bueno Jhin decía te paro el teleport pero lo paga con su vida otra kill para Karim son malas noticias aunque en bot quizá hubiese conseguido una doble así que mejor una que dos pero este Miniduke ya está fuera de control decía Barbe que si no era el mejor mid de la división de honor poco le faltaba yo lo estaba volviendo a demostrar 2-0 y eso que solo tenía dos sonidos de Doran no sé es la magia de Diana por cierto va a ir camino de ese centro avisar que contra contra Leblanc por ejemplo no es un ítem inútil ni mucho menos sabemos que bueno mitigar esa esa gran cantidad de daño mágico que puede llegar por parte de una Leblanc ya sabemos lo que puede hacer esta pequeña campeona así que no está mal también le viene bastante bien a Diana veremos si luego opta por el Echo de Luden o por el Zonia como ha jugado antes Keizer Tío así que bueno muchas opciones que tiene abierto Miniduke con esta Diana mientras estamos viendo como bueno Reven va camino de la trinidad no hay cosas diferentes con este Kami y ojo que la pierda el ancla encima de Rubén madre mía la paliza que recibió de un momento a otro el sacrificio también utilizado para jarrasear un poquito más a Kaitos Serpil que estaba por la zona pero la verdad es que es complicado porque bueno decíamos que Kaitos no nos tiene muy acostumbrados a jugar Graves de momento está aguantando la línea simplemente también vemos un Rubén farmeando bastante bien 95 minutos 12 superando por la mínima a este Kaitos Dios el daño también de Diana Sintida con todo lo más bien que ya tiene complicaciones para aguantar la línea hay que tener en cuenta que matar uno contra uno en medio o en top bueno en cualquier sitio Ander sin duda alguna que marca la diferencia y te complica mucho la línea además que es que la Kaitos que la había matado uno contra uno ha sido la segunda porque él ya había matado antes se había llevado la Kaitos Serpil con la buena jugada de Rafa mientras estamos viendo aquí a Serpil que se enfrentaba contra este Gragas pero estamos viendo como le saca bastante un Serpil que está optando por el encantamiento de daño en el ítem de la jungla últimamente estamos viendo ¡Dios! ¡Es increíble el daño! Serpil que no aguanta absolutamente nada obviamente el 80% de daño diría que ha sido de Diana ese minibuque que está fuera de control Rafa acababa rematando pero vaya vaya one shot que la acaban de meter en apenas un segundo y este Serpil Ander suma su segunda muerte el ángel encima de Rubén Kaitos que se quiere seguir pegando la caja que llega por parte de Porte y está metida kill para Kaitos le sale todo bien a Giants, underdoges Jin que trata hacer el disengage pero de aquí no sales amigo porque no tiene ese flash y va a ser otra kill a ver quién se la que se la están jugando se la deja amablemente a Revenge Miniduke que va a tirar medio 8-1 en el marcador una torreta 0 esta partida que se pone muy constable que se tira que agresividad del minlaner que ahora se puede ir para el pozo las cadenas se vuelve a lanzar puede conseguir la kill con el ignite Miniduke pero no ahora una cierta kill para Serpil es la segunda para WS la segunda para él yo es que la verdad no sé de dónde puede salir el daño de Diana es que lo saca de de la luna porque estábamos viendo como tenía dos anillos de dora y una bala explosiva y ha borrado completamente a Serpil que es verdad que no lleva ningún ítem para aguantar solo lleva dos espadas largas pero es que ha sido descomunal la manera en la que lo ha borrado completamente pero bueno cosas que tiene Diana Miniduke que está encajando en una partida muy buena 108 de farmeo para él ahora acaba de morir 2-1-1 en su marcador por cierto ya se ha terminado ese cetro avisal mientras vemos como una torreta más ha caído para el equipo de los underdogs la segunda de la partida que le acaba de tirar Reven en la top lane pues bueno muy sorprendente que el equipo de WS haya dejado libre a Karim la verdad estaba claro que si estaba libre no lo iban a first piquear Reven Revenz mejor dicho que de una manera u otra siempre se acaba fedeando y este Karim ahora mismo que probablemente tenga la trinidad completada y a partir de aquí es la fiesta tiene el teleport y es que va a ser imparable no pueden hacer nada para parar a un Karim es que bueno recordamos que a Revenz la han gankeado dos veces seguidas en la top lane Serpil y no lo ha conseguido dejar fuera la partida ni mucho menos madre de Dios la paliza que está metido Miniduke cada vez que le tira un combo le quita el 70% de la vida y ya está no está mal no salda con tontería sin pactar la Q le tiras la R y oye si no pactas la Q pues te la puedes tirar también vas a tener un poquito de cooldown pero oye no está mal por eso tampoco es nada excesivo para Jarrasear no está mal ojo que va a coger Serpil el metro pero se lo ha cortado a Rafa que bien Rafa llega también Hakrim tiene flash disponible a ver como escapa ¡Oh! ¡El ancha buenísima! y debería estar muerto gracias al smite de Rafa que bonita jugada de Hakrim que vuelve a conseguir otra kill se la regala a Rafa y además flash gastado espérate que avance retorcido encima de Miniduke le pueden explotar directamente pero está llegando el teleport llega el poni loco el caballito de Troya que llega con eso sigue cargando encima de Lomadien escapa directamente pero Jinn está vendido otra kill más para Rafa suba la tercera a su marcador 10-2 para el equipo de Jansh Ander Dogas se flashea a Rafa a pesar de que tenía bastante vida no se fiaba de esta Leblanc pero lo hemos dicho Ander los teleport de Karim que casi siempre son decisivos pues sí al final ahora en esta jugada tampoco lo ha sido tanto pero siempre ha conseguido hacer un buen apoyo para su equipo de hecho se van a llevar esta torreta no ha estado mal siempre consigue algo ya sabemos que con esas botas de salvo llega con muchísima presencia de hecho todavía no tiene ni la trinidad 4-1 en el marcador de Reven pero bueno otra torreta más que cae a favor del equipo de hecho han sido dos ya llevan cuatro en el marcador el equipo de los Ander Dogas así que partida que por ahora pinta muy muy bien para ellos están jugando muy bien todos los integrantes del equipo estamos viendo también la jugada que han hecho Rafa y Hakrim para matar a Sherpit que ha sido preciosa como le cortaban primero el túnel luego otra vez el túnel así que le sale todo le sale todo a los Ander Dogas y sobre todo estamos viendo un Jin que tan solo tiene el catalizador y Tabi Ninja minuto 16 obviamente no va a sobrevivir nada porque enfrente tiene a una Diana a un Ekarim que van hiper fedeados y encima un Kaitos que está jugando realmente bien van a ir a por Rafa no tienen flash disponible el señor Rubén que podría saltar efectivamente pero cuidado con Kaitos que tiene mucho daño de hecho va a reventar no le sale nada W System ni siquiera matan a un Rafa que no tenía flash Kaitos llegaba para hacer la cobertura el combo entero con ultimate y la segunda kill para la de Carriander sí Kaitos que ha hecho un poquito de support se ha puesto delante para acabar tapando ese sacrificio de Lucian y al final se ha llevado esa kill de Serpid como has comentado al principio no aguanta absolutamente nada se ha hecho ese encantamiento del guerrero en el ítem de la jungla y amigos es que esto es el meta de los tanques hay que aguantar estamos viendo aquí a Reven que quiere pegarle un poquito al amigo porte pero al final se va a retirar van a conformarse con robar este bufo azul y es eso al final el encantamiento bueno espérate lo madre pues espérate porque nos enfocan a Serpid que llegaba con ultimate pero está a nivel 8 3 niveles por el tras ¡Oh! espectacular Hakrim y Serpid que está muerto este support con Nautilus está jugando increíble otro flash Sanklander la verdad es que lo está acertando prácticamente todo y la kill se le quedaba además mini duke da gusto ver a estos Nautilus poderosos en la jungla sabíamos que era un buen jugador de hecho Nautilus que no es la primera vez ni mucho menos que lo vemos en ese rol de support y lo está haciendo muy bien el jugador de los underdogs Hakrim estamos viendo aquí a Jin que va a tirar la torreta del top bueno quién sabe porque está llegando a Reven es verdad podría ser la primera para su equipo pero finalmente no lo va a ser lo que va a ser va a ser el tercer dragón para los underdogs que bueno no paran de llevarse objetivos en esta partida están dejando a cero al equipo de WS cero dragones y cero torretas que llevan los chicos de WS pues bueno ya en Shander Dogs que nos están confirmando esas buenas sensaciones que nos han dado en la temporada regular porque llegan los play-offs llega el momento de la verdad y siguen jugando a un nivel increíble espérate que van a ir a por Miniduke de Diana Dios mío está siendo imparable está muerto mínimo lo va a matar a Leblanc o no se puede salvar ahí está es la kill para Miniduke se puede salvar no me lo creo Miniduke que está vivo es el mismo muerto le sale todo al equipo de Giants underdogs que están destrozando están pasando por encima de un equipo de WS que no puede hacer nada Miniduke se ha salvado otra kill más para Rafa torreta del bot que se lleva caídos y la diferencia es de casi 10.000 al minuto 18 pues sí la diferencia que bueno refleja un poquito lo que estamos viendo en la grieta del invocador en todas las líneas el equipo de los underdogs que está pasando por encima como has dicho tú del equipo de WS le sale absolutamente todo es verdad que bueno no todo es factor de la suerte están jugando muy bien de hecho mirad los marcadores 4-1 al top laner 4-0 el juego en la 4-1 al mid laner el Adi Carrey 2-0-0 y el Super con 3 asistencias haciendo una partida correcta sí la verdad es que Hakrim todo lo que ha hecho lo ha hecho bien tampoco está participando mucho tan solo en 3 de las 14 kills pero de momento sin prácticamente cometer errores además under tienen un equipo que va por doble gloria justiciera tanto Nautilus y el propio Gragas que van a por ella y combinado con esa iniciación de Karim ¿qué puede hacer el equipo de WS para parar a estas 5 bestias que tiene delante? es que ahora mismo no tienen nada para tanquear estamos viendo como Serpid no aguanta absolutamente nada Magokai que se supone que tendría que ser la Floatline también le están borrando muy rápido porque es que no tiene ni un ítem todavía todo solo tiene ese catalizador lo único que lo va a aguantar bueno un poquito pero es que el daño de Diana ya estamos viendo como le da absolutamente igual de hecho aquí tiene un cuarto de vida se va a tirar no creo la verdad es que Minuduke está muy confiado sabe que la partida está muy decidida y lleva con esta vida un buen rato no se quiere baquear de hecho creo que tiene la misma vida que cuando se ha salvado en medio con ese ignite yo creo que no se ha baqueado bueno cosas que tiene Minuduke de hecho se va a caer más 157 de farmeo que lleva el midlaner de los underdogs cuida lo maokai en este caso porque ha gastado ultimate está Serpita a nivel 8 Dios mío de mi vida 5 niveles por detrás Minuduke que es absolutamente inmortal está llegando a Rafa le puede volver a salvar la vida no me lo crea acaba Mortar ahora sí que sí shutdown que probablemente se ha llevado Serpita no tenía shutdown pero Rafa contra 2 está a nivel 9 Gragas Revenz que de momento está debiando el caballo loco que está muy loco obviamente cuidado Rubén amigo que este no se lo piensa te pasaste de listo amigo Revenz kill para lo Madien Rafa acaba con 1 Rafa que puede acabar con 2 Jim que va a recuperar el flash dentro de unos segundos y le acaba de volver el flash el barril con impacta Jim que podría sobrevivir pero está llegando Kaitos Kaitos muy enfurecido ulti en la cabeza ulti en la cabeza ulti en la cabeza la bomba de humo no sirve flash out attack kill para Kaitos 3-0 para él pero Rafa que no se ha llevado en existencia no no se ha llevado en existencia y Revenz under que se ha vuelto bastante loco en bote sí hemos visto como intentaba adiviar a ese Rubén es verdad que bueno el Karim está muy bien pero para adiviar esas torretas que te reducen la velocidad pues es un poco un punto débil que puede tener desde ese cambio a las torretas que Karim que no deberían meterse por ahí porque hemos visto como no puede hacer absolutamente nada no puedes llegar al objetivo te dodgea y al final te quedas vendido ha tenido la mala suerte que además ha estado lo Madien por la zona y se ha llevado una kill una kill que le puede venir bien hasta Leblanc que iba a 0-2 pero la cosa que ahora mismo a pesar de estas pequeñas ventajas que puede sacar WS de los fallos de underdogs está muy muy difícil es que además necesitan algo más que kills aisladas para remontar esta partida ¿no? me refiero que a Revenz se le vaya a la cabeza y consigas una kill pues bueno no está mal pero mientras no consigas dragones o torretas WS de que va a estar extremadamente por detrás llevan 0 torretas por 5 del equipo de Jeans underdogs y portamigo fuiste cazado el ancla de Jaquilín que hoy no falla una pero está llegando todo el equipo del sistema el teleport del caballo va a llegar Revenz de un momento a otro lo intenta parar Jhin pero va a cargar con esa rápidamente Jaquilín que es como un tanque y además llega a Kaitos otra kill más para la de carry 4-0 para él Miniduke contra todos porque Jhin aguanta muchísimo tiene que escapar el equipo de WS cuidado con el gancho que aquí sí que podrían conseguir la kill aunque no se confíe porque está Revenz preparado escapa el equipo de Jeans underdogs y otra kill más para ellos bueno Jhin que lo ha hecho muy bien porque le ha parado esas botas de a salvo a Revenz que llegaba con ellas y podía haber burlado ¡Oye Dios! ¡Otra voz para Diana! ¡Vuelve a saltar! ¡El daño de Miniduke! ¡Sinsano! Rubén tú también estás muerto doble para Miniduke que acaba destroza con todo el equipo de WS salta en uno salta en otro y esto es el Nashor para el equipo de Jalen Soterdogues cuando Diana hace estas cosas yo me asusto o sea tengo que gritar porque es que da miedo o sea se te tira encima te corta el cuello y te quedas te ha quitado toda la vida amigo hasta luego nos vemos en el pozo pues es lo que tiene Diana Diana 6-2-3 ya tiene ese diente de Nashor además del centro abisal así que bueno partida perfecta que le está saliendo a Miniduke y ojo a lo Maddie no te andes con tonterías porque está Hakrim muy acertado con esas anclas así que si te lo ponen van veja a Miniduke te van a matar sin ningún tipo de problema Revens que sigue split pusheando la top lane con este Nashor no van a tener ningún problema para conseguir más objetivos es que estamos viendo a Miniduke ya no solo que está jugando bien y que va fedeado sino muy confiado o sea las skills que está consiguiendo son bueno porque se las marca él o sea directamente se mete contra los dos hace la doble después sale tiene mitad de vida se queda limpiando le das bajo torreta muy muy confiado y nos comentan Porte es el segundo jugador en piquear un mismo champ 12 veces 3 porque el primero es el señor Corwin que se ha picado ni más ni menos que 13 veces a Maokai está mal piquearse 13 veces a Maokai Maokai ya sabemos todos que está muy guapo y nunca te puedes aburrir de él porque salvo en esta partida en la que le está saliendo muy mal por ejemplo a Jin no sueles tener estas partidas de 0-6 con Maokai tú que lo juegas mucho es muy extraño acabar así una partida no la verdad es que es complicado y mira nos estaban diciendo que somos 4.000 personas en streaming muchísimas gracias a todos porque estamos viendo los play-offs de la LVP al mejor de uno el que gane pasará las semifinales en teoría por la diferencia que abismal que tienen pero bueno la verdad es que en división de honor estamos acostumbrados a ver remontadas históricas bueno sí podemos estar acostumbrados pero la verdad siendo 6-0 me sorprendería mucho que esta partida la remontase a la misma la remontada sería más que histórica para poner para poner en todos los vídeos de promoción a partir de ahora la división de honor pero la partida que la tiene como estábamos comentando muy controlada el equipo de los underdogs de hecho ahora mismo miniduke que se va a solear el dragón porque puede no necesita jungla ni necesita nada solo va a ser el solito estamos viendo un Serpid que va 3-8-0 ha muerto bueno es que entre Jin y Serpid han muerto 14 veces esta partida la verdad es que bueno empezaban con esa campeada con esa pseudo campeada aquí a revenge pero después han venido extremadamente abajo es que ha habido momentos en el que Serpid no aguantaba absolutamente nada y miniduke ya era capaz de matarle solo o sea yo creo que bueno es verdad que con Rek'Sai y teniendo un maokai en la top lane nunca debes pensar en oye me voy a hacer tanqui porque lo vamos a necesitar pero es que le hubiera venido bastante bien hacerse por ejemplo esa mole de ceniza como se la ha hecho Rafa es verdad que es un Gragas pero ya hemos visto esa mole de ceniza en Rek'Sai no es nada raro y otra torreta para revenge pues sí es que WS tiene 0 torretas al minuto 24 ya no solo la diferencia de farmeo y de kills y de dragones que son 4-0 es que tienen 0 torretas que puede hacer el equipo de WS Revenge está la torreta inhibidor diviando y le da exactamente igual esto está siendo un auténtico canteo por parte de Revenge mírale le da igual le sigue pegando e ignora completamente ese daño de maokai que ahora mismo le hace 0 daño prácticamente a Ander y bueno pues le ha quitado un 30-20% de daño a su parrón de hecho de hecho ha parado porque se le han acabado los minions y no iba a seguir le daba absolutamente igual todo lo que pasase ojo a Miniduke que ya sabemos que está muy confiado en esta partida pero haciéndolo muy bien ahora mismo el equipo de Sandedogues presión en las 3 niñas con el Láser y ojo porque puede matar otro ancla por parte de Hakrim el barrilete de Rafa que laza y un mini se caía aporte que vuelva a morir 0-3-0 para el support no está teniendo su partida más acertada lo más bien que intenta pero déjate de bailecitos que te destrozo vuelva a saltar Miniduke el outplay de Lomadian con el Ignant llega Hakrim para vengar a su compañero y otro ancla más de Nautilus el Ignant finalmente la acaba rematando cuidado con Kaitos Rubén que intenta pegar Dash y Flash para salir Rafa contra todos este Gragas que aguanta lo suficiente vamos a ver si no acaba muriendo Nautilus que llegaba de Kaitos y Hakrim que intenta ayudar pero shutdown para Rubén que se lleva la primera kill de la partida inhibidor de top que ha caído inhibidor de bot que también ha caído así que a fin de cuentas esto sale muy rentable para Giants si Giants ha de todo que es cacho lo que tenía que hacer a pesar de toda la ventaja que tenía el marcador se han puesto a pushear las tres líneas con el Nashor tenían que separarse en nubes de sistema para defenderlos al final se han conseguido llevar dos inhibidores de hecho ahora van a terminar pusheando esta última torreta y bueno espérate que están diviando Revenge le sigue con el avance retorcido Jim que puede conseguir la kill con el pinpollo el regalito de Navidad se activa la ultimate se puede escapar Revenge no me lo puedo creer el Dash y Rubén finalmente ahora sí que sí ha estado a punto de escaparse Revenge no tiene mana Rubén Jim que sí tiene avance retorcido pero está demasiado lejos así que bueno 2-1 para Rubén consigo otra kill pero la noticia importante ya hemos dicho esos dos inhibidores a favor de Giants por cierto noticia Miniduke ya tiene el gorro el daño que puede hacer ahora mismo tengo miedo de verlo porque puede borrar a quien quiera absolutamente del mapa o sea lo manen si lo pilla lo va a reventar Rubén si lo pilla lo va a reventar Serpiz si lo pilla lo va a reventar me atrevería a decir que Forte seguro que también Jim quizás un poco más difícil si tiene la ultimate pero va a tener que estar dos segundos más sí la verdad es que como tú bien comentas a Rubén Serpiz Lomadien y Porte los destroza a Maokai con ese 20% de reducción de daño pues eso quizás tarda un poquito más pero tiene cero resistencia mágica está yendo por el corazón de hielo Tabi Ninja y obviamente la gloria justiciera que te da 650 de vida pero no te da resistencia mágica nos enfocan a Revenge que quizás esté preparado para un posible teleport tiene bastantes guards a la base de hecho se está marcando igual esperan el quinto dragón ya en Thunder Dogs puede ser una buena opción o directamente si se ven confiados pueden terminar sí ahora mismo tienen dos inhibidores abiertos y lo único que les queda es esta torreta de inhibidor de la línea en medio los wards que como comentabas están colocados de hecho hay uno al lado de ese inhibidor de la línea superior así que podríamos ver a Revenge apareciendo en cualquier momento por ahora las líneas que se siguen pusheando esperarán a que lleguen los minions y a intentar volver a venir a esta torreta de inhibidor a la espera de que llegue Revenge con el teleport pues sí ahí estamos viendo como las soledas ya están pusheando Revenge que sigue en base quiere aprovechar ese teleport quiere aprovechar esas botas de a salvo para intentar conseguir el tercer inhibidor al minuto 27 que es una auténtica salvajada de hecho a nadie le llega pues ojito que llega el caballo uy pues esperate porque hay iniciación el equipo quiere pelar pero lo manien acaba muerto mini duke está destrozando doble para él Revenge que está zoneando Rubén bueno eso no es zonear eso es asesinar 3 por 0 para el equipo de J&D que ya puede mirar de cerrar esta partida van a pasar a semifinales se confirma el estado de forma enorme en el que están estos 5 jugadores tan solo quedan estas torretas de Nexo porque hay 3 inhibidores caídos y Ander esto que va a terminar los 5 de J&D que siguen pusheando primera torreta de Nexo que ha caído llegan todos los minions no puede hacer nada el equipo de WS segunda torreta de Nexo que está cayendo ya está efectivamente GG para el equipo de J&D que pasa a las semifinales y todo esto Ander gracias a las ofertas del Corte Inglés El Corte Inglés patrocinador de la división de honor os trae esta oferta en exclusiva para los seguidores de la LVP pues bueno chicos y hemos acabado con este último partido de 4 final Ander Doges que pasan directamente también a esa semifinal y vaya partidita ha sobrepasado el equipo de WS apenas han podido hacer nada bueno la verdad es que han jugado muy muy bien el equipo de J&D está demostrando un nivel muy bueno esta vez no ha habido sorpresa el primero ha ganado el octavo ha sido bastante contundente y sobre todo bueno esto va a servir a los equipos que se enfrentan en el futuro para seguir investigando y ver lo que pasa porque vamos ahora el equipo de Overgaming si no me equivoco va a enfrentarse al equipo de Giants así que bueno esta partida ha decantado he decantado bastantes cosas y por una vez vemos a un Gragas haciendo algo en la partida si no y además también bueno mira aquí tenemos una de repeticiones Ander Ibai de hecho no sé si está Ander si estoy por aquí no sé de qué jugada se trata exactamente pero bueno posiblemente aparezca Miniduke y se haga una doble kill la última el teleport de Karim si no recuerdo si efectivamente creo que puede ser el teleport vamos a ver cómo avanza pero vamos Miniduke destrozando a todo se puede resumir bastante rápido si no tiene no tiene mucho misterio ha entrado Reven ha ido por Lomadi no sé quién era no sé si ha ido Lomadi o alguien pero bueno lo ha matado el Sodo mientras Miniduke se ha hecho una doble aquí lo vamos a ver repetido porque es verdad que no lo hemos visto perfectamente pero si Miniduke de hecho que ha puesto ese ward para que llegase ahí tenía otros dos wards dentro de la zona de la base pero prefería llegar a ese arbusto y ahora suponemos que llegará estamos viendo muy slow motion aquí llega el teleport de Reven y si están todos juntos de hecho pillaban a Miniduke pero eso le da igual Reven que entra por todos borra completamente a Lomadi luego se hace la doble Miniduke luego se va con Ruben le mata completamente solo y bueno un poco el resultado de todas las pequeñas victorias que se han llevado durante la partida la ventaja que era insalvable y al final pues que pasan de ronda los underdolles destacar también de los underdolles que han demostrado por segunda vez consecutiva que ya no tienen esa dependencia sobre Sivir pueden jugar un Ekarin no necesitan tener ese potenciador sino que pueden combinarlo con otros personajes que tengan más impacto en la partida sin depender solo de ese midgame algo que también habla a su favor y que deja claro que no son solo una tática sino que tienen varias formas de jugar varios estilos y saben cómo sacar producción de ello y Miniduke vaya bestia de jugadores sinceramente me parece increíble y sobre todo un meta que le favorece muchísimo con unos jugadores super con unos campeones super contundentes y que puede hacer mucho mucho daño y la verdad yo creo que Miniduke es uno de los grandes protagonistas de esta temporada de los Jans Underdolles pero lo que comenta Ulises es muy importante perdona que te corte pero estaban muy encasillados a jugar esa Sivir esa Jinx y que Kaitos aumenta la champion pool es una noticia muy buena porque han jugado una línea agresiva se podría decir tú Barbe que eres Adekari tanto Graves como Nautilus han jugado contra Rubén y Porte estos dos llevan jugando juntos un montón de tiempo antes eran rookies pero ya han pasado muchos meses y no han tenido complicaciones tanto Kaitos como Hakkine una partida muy buena Miniduke lo que se esperaba uno de los mejores mids al menos aquí de División de Honor por algo han quedado primeros y Rafa también a un nivelazo bueno pues increíble y también bueno destacar en este caso hablabas de Kaitos y de su champool ha jugado Lucian ha jugado Jinx ha jugado Graves Sivir y también ha jugado Sivir por lo que tal ya están con cuatro campeones y con los cuatro ha dado dos resultados no se corta tiene muchísimas salidas sé que tiene alguno más que se guarda por ahí y por otra parte bueno también hablar de Hakkine ha dejado un lado a Morgana ha quedado a Nautilus también ha jugado una partida con Nami no ha muerto ha hecho muy buena partida en general un equipo que empieza a demostrar tiene galones ya no es solo el hecho de vale jugamos esto con esto ganamos o no da igual aunque les van es aunque les deniegues más o menos saben por dónde salir tienen diferentes estilos y estamos viendo mucha contundencia y sobre todo algo que hay que destacar muchísimo es a Rafa Rafa este sprint mientras que el primero ya lo decía él he tenido problemas para jugar he tenido problemas para entrenar tengo el PC roto ahora mismo está a un nivel alto está jugando un nivel increíble y resaltar actualmente Challenger en solo Q y vamos a ver estos enfrentamientos que tenemos mañana en las semifinales y la final tendremos un Giants contra Overgaming por la parte izquierda y por la parte derecha tendremos su Maggi contra Atlantis así que no lo perdáis porque mañana los tendremos y es que bueno estos playoffs me atrevería a decir que son los que más nivel han tenido hasta ahora sí, vamos ahora mismo bueno, cada vez va más en aumento el nivel de la división de honor y bueno antes de que arranquemos de que nos despidamos de cualquier cosa Ibai, Ander, Barbe momento para apuestas de semifinales y finalistas vamos a hacerlo ya que no lo hemos hecho antes venga va el sprint pasado la cagamos completamente o sea no acertamos ni una por eso mismo ahora tiene gracia Ander arráncate ya que estabas aquí comentando las cagadas bueno yo voy a lo seguro Ander Dog is Atlantis ¿y quién gana la final? ah bueno te digo en qué minuto también Barbe Q solo ganador de la final ¿quién cositas que se ha ganado? pues no lo sé la verdad es que está todo muy igualado de hecho podría ser Over Gaming mismo también el que llegas a la final pero bueno después del partido este de Ander Dog yo creo que van a ganar sin ningún problema o sea con algún problema supongo pero yo creo que van a ganar vale yo me arranco también y yo voy a decir Giants suma Gigi y gana Giants la final Ibai no no Ulises te toca a ti amigo que siempre es un tío no venga va Ibai dilo que yo me reservo para el último no 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 tú no no Ulises te toca a ti yo creo que pasarán los Ander Dog no creo que sea fácil para ellos Over Gaming está un nivelazo no 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 quién pasa Ander Dog creo que pasará también Atlantis y a pesar de que creo que Ander Dog debería ganar por todo el entrenamiento que tiene mira mira voy a jugar Atlantis yo sinceramente esto es complicado Ander Dog es Over Gaming creo que puede ganar Over Gaming pero si me juego la casa y el coche que no tengo pasa Ander Dog es suma Gigi Atlantis hoy suma Gigi a mí me ha dado miedo yo contra estos no querría jugar mañana la verdad suma Gigi Atlantis pasa Atlantis pero muy muy igualado 55-45 final Ander Dog es Atlantis gana Ander Dog la verdad es que no tengo muchas posibilidades de ganar esta apuesta bueno después de esta apuesta la gente que quiera ganar dinero le puede meter a suma Gigi porque van a ganar ellos después de lo que hemos apostado gana suma Gigi yo he apostado por suma Gigi cierto tú has apostado por suma Gigi has apostado por suma para final también no en la final he apostado por Ander Dog hay que recalcar que para la gran final Ander Dog son clarísimos favoritos están individualmente al menos está en la final son claros favoritos para llegar a la final ahora mismo están a un nivelazo no he dicho que estén en la final bueno suma Gigi ha ganado hoy 21-3 suma Gigi está un nivelazo también todos los equipos es que ¿hay algún equipo que esté flojo en la división de honor de los 8 que están en el playoff? ah de los 8 no bueno el jugador de system quizás sí que es verdad que es todo un poquito flojete pero por lo general estamos hablando de un nivelazo o sea overgaming ¿habéis visto Medina? eso lo veremos mañana no os preocupéis que no hay nada más que explicar sobre esto yo creo que ya hemos dicho todo realmente si queréis ver la semifinal lo podéis ver mañana aquí en este canal de YouTube ¿a qué hora empieza Ulises? mañana empezamos aquí a las 7 con la primera semifinal a las 8 la segunda semifinal y a las 9 la gran final así que yo creo que con todo esto dicho solo me falta decir una cosa más chicos y es que la división de honor no se hace sola así que aprovecho para dar las gracias a nuestros participantes el corte inglés que os trae ofertas exclusivas para todos vosotros www.lbp.es barra el corte inglés y a la par que el corte inglés también nos apoya Madcast amigos nuestros que siempre están con nosotros apoyándonos y con todo esto dicho ahora sí Ander, Ibai muchas gracias por estar con nosotros esta noche desde el País Vasco y ahora con todo esto dicho Barbe ¿nos vemos? mañana más mañana más buenas noches muy buenas noches chau 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 Gracias.